La Liga BBVA Expansión MX proyecta el talento y la capacidad de jóvenes mexicanos y para este torneo Grita México C22, esta categoría catapultó a nueve jugadores que ahora integran las filas de equipos del máximo circuito para continuar su trayectoria en la Liga BBVA MX. Para empezar, los equipos filiales le dieron continuidad a sus proyectos deportivos y tomaron en cuenta sus mayores talentos. Tapatío, por ejemplo, registró al joven portero Raúl Rangel con Chivas, mientras que Pumas Tabasco eligió a Omar Islas para reforzar a los Pumas. En tanto, rayado su expansión promovió a Daniel Parra y a Axel Grijalva para su escuadra estelar. Otros jugadores que destacaron y que brillaron en las filas del Atlético Morelia como Carlos Guzmán y Martín Barragán, ahora tendrán una nueva oportunidad en la Liga MX, en Toluca y Puebla respectivamente. De igual forma, Carlos Zamora, que fue uno de los pilares defensivos del Tapatío, ahora vestirá los colores de los gallos blancos del Querétaro. Finalmente, Paulo Irizar y Diego Medina, que fueron pilares para Dorados y para la Jaiba Brava, ahora jugarán para Chivas y Santos Laguna, equipos con los que fueron registrados para encarar este torneo. En total, han sido 33 futbolistas los que han pasado de esta categoría al máximo circuito, donde varios de ellos todavía se mantienen, desde el torneo Guardianes 2020 y hasta el inicio del presente Grita México C-22.